Veréis, a veces los amigos quieren que les ayuden, y mis amigos querían que les ganara la partida, pero pasó lo siguiente. El video de hoy, chicos, es entretenido, es curioso, lo vais a ver, lo vais a ver ahora en unos segunditos. Importante, cosas importantes, primero de todos, primera de todos, los plural... Es que, tío, ya está, tío, es que yo no sirvo para hablar, yo... Primera cosa importante, chicos, primero de todo, que hay que recalcar, que hay que hacer una pequeña incidencia... Al final voy a acabar haciéndome guiones, tío, voy a hacer guiones, y voy a leer las cosas que tengo que decir. Pequeño inciso, chicos, muy rápido, en serio. Código Magic, ya lo sabéis, es un código que lo podéis poner, pero recuerdo, recuerdo que se va borrando cada 15 días, porque el otro día me mandasteis fotos de que, hostia, me he comprado tal, y yo pensaba que te estaba apoyando, pero no. Y es que los de Fortnite, no sé por qué razón, te lo quitan. Estaría guay que te saliera un cartel que te pusiera, oye, tío, estás apoyando a este, seguro que quieres seguir apoyándole, pues como para recordártelo, que al fin y al cabo es el objetivo por el cual han tomado la decisión de quitarlo cada 15 días. Pero, pero, de momento es así, así que, chicos, ya sabéis, cada 15 días, revisad a ver si está el código Magic, si me queréis apoyar, claro está, claro, eso es obvio, eso está claro. Para toda Samilia, Samilia, yo me voy a molir leal y nunca como un tasonelo. Yeah, Principito, Anuel Baby, 2019. Eso no, chicos, dicho esto, y soy mucho más que añadir dentro del vídeo, espero que os guste muchísimo. Ya sabéis que si me apoyáis con un like, o sea, si os gustó el vídeo, también es algo que me ha ayudado, es que ya lo sabéis todo esto, yo lo repito, pero porque ya es como un hábito, pero ya lo sabéis todo, así que, chicos, muchas gracias por todo lo que hacéis dicho esto, ahora sí que sí, disfrutando el vídeo. Chao, chao. Ahí viene el Alex, ¿qué trae? Hostia, ahí se viene. Ya está, no ha ligado. ¿Qué ha seguido? ¡Bro! Hostia, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde vas? ¿Dónde va? Mira, cómo va por ellos. Te van a hacer el cipazo en la boca, mira, tres. Dos, ojo, que saca el periódico. ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Vale, lo veo. Arriba de la montaña, cómo no. No, no voy a ir ahí, no vamos a ir. ¡Au! Alex, cúbreme. Reconstruye, Alex, construye. Reconstruye todo mientras me van reventando. Pero bueno, pero... ¡Pero no pares, no pares, no pares, no pares, no! ¡No! ¡Nos han rechado, nos han rechado! Encima, reventado. ¡Madre mía, la que se ha llevado! ¡Vuelve! ¡A casa, vuelve! ¡Bro! ¡Come fucking back! Reconstruyela si la destruyen. Vale. Hay una escopeta ahí tocha, ¿eh? ¿Alguien la quiere? ¿Ya la ha destruyado? Vale, nice. Hay otra ahí, Rafa, si quiere esto. Pero tenemos un cipazo. ¡Eno lo hizo! ¡Pero! ¡Son dos, son dos, son dos, son dos, cuidado! Que tienen dos kills, para ver ya. ¡Tú, qué mala suerte he tenido ahora mismo! ¡Qué mala suerte he tenido ahora mismo, tío! No, te han rematado en serio, tío. Por sí que las tenías, ¿eh? ¿Desde dónde, bro? Está atrás. Está subiendo, está subiendo. Ahí. Ahí está. Estoy flipando, tío, ahora mismo. Estoy alucinando, tronco. Y ahora les lo han rematado de una. ¡Somos caballeros templarios! ¡¿Me escuchas?! ¡Mírame a los ojos! ¡Mírame! ¡Somos caballeros templarios! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Eso no es caballeros templarios! ¡Vale, vale! Los tengo localizados. Es con muy corto. 3.30. Van a salir. ¡Ataquen! 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 ¡Le he quitado 200 millones de vida! ¡Vamos! ¡Push! ¡Hostia, detrás! ¡Que estaba detrás el cabrón! ¡La madre que lo parió tú! ¡Estaba detrás, Rafa! ¡Estaba detrás! ¡Hostia! ¡Qué! ¡Hay un que oír! ¡Vamos, Bagics! ¡Vamos! ¡Entrenado por esto! ¡Vamos! ¡Se acabó lo que se daba! ¿Y qué se ha dado? Pregunto. La verdad es que mucho, mucho no hemos dado. Hemos dado el pena. Eso sí que hemos dado pena. Un poco de pena. ¡Pero! Venimos aquí. Voy a crear una partida. Y vamos a salir con la victoria. Y con la copa entre nuestras manos. ¿Qué copa? ¿Qué copa? ¡Vamos! ¡Motívate! ¡Motívate! ¡Que la noche ya empezó! Bueno. Aquí habrá a Mateo. Mateo. ¡Un chicanpeía! No, 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 no. ¡No! ¡No! ¡Dios! No te puedo creer. Me han puesto calentito, ¿eh? ¡Tú, tú, tú! Dame un kit, dame un kit. ¡Cállate con la táctica, tío! ¡Madie! Es que yo fui, tío. ¡No me hagas nada, tío! ¡Otra vez! ¡Una en Bernal! ¡Motí, puto, madre! ¿Dónde está este puto? ¡Arriba! ¿Pero cómo va a estar arriba? Esto hay... De todo, tío. Y una valleta que estaba tocando. ¡Míralo! Es que... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y estaba un truque! ¡A un truque! ¡A un truque! ¡Este era un truque! Encima ha sido desgraciado, tío. Que estaba a cinco de vida, tío. Es que... Lo has dejado a cinco. O a menos. Así que... ¡Vámonos! A ver, a ver, a ver. Tengo una estrategia. Aguanta, aguanta, aguanta. Pero ¿por qué no hispanan? ¡Uxtia! Me voy a conarme ayer. Va a salir mío, ¿cómo salga esto? No, no sale, no sale, es imposible Venga, tío Vale Primera fase completada Es que te estaba viendo yo y dos más, ¿no? Deben estar flipando ¡No! ¡Me han dropeado! ¿Qué ha visto en este momento? ¿Brio, se los han follado? Un momento Imagina... ¿Han visto? ¡Coño, tío, tío! ¡No! Tío Hemos un turno muy duro para esto, tío, va ¡Hostia! Ponte serio, va ¡No, no, no, no! ¡No! 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 Vale, 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 valele... ¡Let's go! Let's go, let's go! We've got this, we've got this ¡Oh! Ajde, chめて ¿Gente? ¿Dónde? ¡Lo veo! Madre mía tu, madre mía tu, que tiene 10.000 de material ¿Dónde está? Creo que el material aquí, el material aquí Estamos rodeados, repito Repito, estamos rodeados, compadre Vete, 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 vete No tengo match, no tengo match, así sí tengo, sí tengo Yo tampoco lo veo ¿Cómo lo voy a ver? ¿Cómo lo voy a ver? ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Delante! ¡Detrás del cubículo! ¡El cibajo mío! ¡El cibajo mío! ¡Bru! ¡Lo tengo! ¡Vámonos! ¡Me he saltado la trampa con la p*** en el aire! ¡Vámonos! ¡Mándanos el paso! ¡Vale! ¡Le quito tu escudo! ¡Está dentro de doble L! ¡Es un gato negro! ¡Un gato negro a tu derecha! ¡Lo tienes ahí abajo! ¡Vámonos! ¡Cuatro menos! ¡Sube arriba! ¡Sube arriba! ¡Coge altura! ¡Coge altura! ¡Vámonos! ¡Está muerto! ¡No! 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 ¡Sube! ¡Sube más! ¡Sube más! ¡Está debajo! ¡Está debajo! ¡Muerto! ¡El otro viene por detrás! ¡Le tengo! ¡El ha dicho el día! ¡El ha dicho el día! ¡El ha dicho el día! ¡Pum! ¡Se acabó lo que se daba aquí ya! ¡Hostia! Al último le he hecho un edit increíble y me ha robado el alquil, también te lo digo. A ver, no te lo había dicho ahora. Yo ahora lo he quitado como 120, tal vez. No te lo había dicho, pero te lo digo ahora. Vale, perfecto. Habría preferido que el primero lo mataras tuyo y el segundo yo, ¿sabes? Vale, vale. No, perfecto. No, te lo digo para que lo sepas, porque tienes que saberlo. Vale. Ahora lo sabes, ¿no? Sí. ¿Qué has hecho? Ahora te lo haré aquí. Vale. ¿Y yo qué he hecho con la primera? Probableme de aquí. Vale, vámonos. ¡Está todo controlado! ¡Está todo controlado! ¡Ciento de... ¡Dios! ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Me lo ha ganado? Sí, te lo ha ganado. Vale, le he quitado a otras 60. O sea, están los dos en escudo, yo creo. ¿Están más muertos? O por ahí, tío, tío. Talk about fucking flick shots, yo. ¿Muerto? ¿Pero quién es este? Me. Parate por detrás, creo. Sí, sí, por detrás, por detrás. Tengo que galearme, miren. Nos han rusheado. Arriba nuestro. No tengo la azadera. We're fucked, I think. Estamos dentro de la zona. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué estamos en los cienes de repente? ¿Vamos a montar? No lo sé. Estamos rodeadísimos. ¿Por qué no le doy? ¿Por qué? Mani está deleteado de otro lado, tío. Estamos muertos, hombre. Te animo y nos vamos, ¿vale? Vamos, vamos, vamos. Vamos. Go, go, go. A la zona, a la zona. No mires atrás, no mires. No hay nadie, no hay nadie. ¡Corre! ¡Soldado Ryan! Vale, ¿verdad? Vale, vámonos, vámonos, vámonos. Yo lo llevo, yo lo llevo. Vamos. Se ha juntado Dios y su tanarabuelo, tío. Eh, 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 eh. No, no, arriba arriba arriba, arriba arriba, arriba arriba arriba, arriba arriba, arriba arriba. El del avión que no te, que no te es el P. Se han tirado, bro. Aquí debajo, debajo. Madre, bro, 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 bro. Me ha dejado de una vida con la SCAR. A uno de vida con la SCAR. Eh, blanco. ¿Tienes gente o no? No. Sí, 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 pero mira, 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 déjame, 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 déjame un chupito, porfa. Déjame. Déjame. Se ha tirado, se ha tirado, corre, 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 sube, 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 sube. ¡Hay que ganar esto por nuestra vida, tío! ¿46? ¿Este aquí abajo? ¿Pero dónde está? ¿Cómo sube así? ¿Está aquí conmigo? ¿What the fuck? Estoy flipando, me ha tapado, tío. Eres Dios, eres Dios, tío. No te preocupes por los celos, no te preocupes por los celos. Eres Dios, eres un puto Dios, tío. Eres un jodido Dios mío. ¡15 segundos! ¡Eres un Dios! ¡Vamos! ¡Principito! ¡Principito! ¿Estás listo? Cuando digas, rusheamos. No tengo más, pero me da igual. ¡Vamos! ¡Tiro otra vez, tiro otra vez, tiro otra vez, tiro otra vez! ¡Vale! ¡Hostia! ¡Bru! Los zombies me han hecho un bucaque, tú. ¡Vale! ¡Pushea, pushea, 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 pushea! Tengo un problema, tengo un problema. Yo se lo había tirado todo y no se ha tirado. ¡Vale, vale! ¡Vale, aguanta ahí, aguanta ahí, aguanta ahí! ¡Tengo tirado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Los hemos venido arriba! ¡Y hemos ganado una partida inganable! ¡Inganable! ¡Pam! 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 ¡Piripiri, piripiri! ¡Pam! ¡Pam! ¡10 y 10, tío! ¡Una puta partida inganable, tío! Estabas tú muerto en medio de 50 personas y luego yo igual, tío. ¡Hemos ganado, tío! ¡Hemos ganado, joder! ¡Nos la merecemos, tío! ¡Joder! ¿Y todo? ¿Qué es esto? ¡Granada fresquera! ¡Venga, tío! ¡Y todo gracias a usar el código magic, tío! ¡El código! ¡Código! ¡Código! ¡Túotos! ¡Carap! ¡Rrrr!